¿Sí? ¡Adelante! ¡Ahí las tienen! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Es que no es tío! ¡Es que no es tío! ¡Es que no es tío! ¡Solo año que lo va a mi ser tío! ¡Hay un rocío de verdad con una manta y un vino! ¡Con una manta y un vino hay un rocío de verdad! ¡Con una manta y un vino hay un rocío de verdad! ¡Con una manta y un vino! ¡Con una manta y un vino! ¡Una candela, un cantar! ¡Y un sentir de peregrino! ¡Que llevo en el corazón! ¡Cuando besando el camino! ¡Y pa' qué te voy a contar cuando sale la paloma y se posa sobre ti! ¡Pero te busco a mí! ¡Pas si te quieres venir! ¡Papá! 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 ¡Gracias! Y yo lo dejo llegar con los cantes rocieros que suenan de madrugar Con los cantes rocieros que suenan de madrugar Y así me quedo dormido, escuchando los quejíos de los que saben cantar De Liliana de Rocío, con la guitarra nada más ¡Muchas gracias, María! ¡Por favor! ¡Muy bien, Reyes! Siempre, él es muy cariñoso Y no sé si ustedes han fijado, él no, el Manny no Pero Reyes lleva Romero Verde en la cabeza Y eso, a ver, gira la cabeza un poquito hacia María Ahí está ¿Y de dónde ha sacado esa ramita? ¿Eso es de maceta o del campo? Del campo ¿Y faltan los motocamperos? ¿Dónde están? Que me la ha puesto y no me ha cabido los pies ¿Te la ha puesto y no me ha cabido los pies? ¿No te cabían los pies? Porque ese es muy grande ya ¿Qué te la han quedado? O sea, que eres muy grande ya Yo eso lo he vivido también Que hasta que he llegado al 48 no se han quedado pares por el camino Qué barbaridad Bueno, ¿tú te atreves con una sevillana de María de la Corina, por ejemplo? ¿Sí? ¿A no me está? No No, no, si era mi manera Desde siempre me sentía ¿Cómo es la guía? Ahí, abre Abre Desde siempre me sentío ros y era mi manera, dedi siempre me sentío, ros y era mi manera, desde siempre me sentío. Desde siempre me sentío os y por dentro por fuera de mi barra la aprendí, os y por dentro por fuera de mi barra la aprendí. No quiero a mi manera, porque ya vivo a los tiempos, cada paso al caminar, deja que cambie los tiempos, que yo lo quiero.